Cadena 30, la televisión más abierta. La realidad de que los papás estén más preparados para ayudar a la educación de sus hijos, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, inauguró el Centro de Formación Docente y Escuela para Padres de la Ciudad de México. En ese lugar les ayudarán a conocer el manejo de las emociones para lograr mejores niños y niñas. Escuchemos al jefe de gobierno. Una formación que además va dirigida a un tema bien importante que nos hemos comprometido con la sociedad, con el país, a luchar contra él, que es el bullying. Acá se va a dar una formación también para enfrentar el bullying. Aquí vamos a tener pues a padres, a madres, a quienes quieran venir, a quienes quieran formar parte de esta comunidad, mejor preparados. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!